Buenas, guasa, aquí de parte de Luisiqui, alias El Pony Todavía no es mediodía, ya ando bien crudo Entonces, les voy a enseñar un truco para que no se enoje la mamiquis Que no se enoje la señora de ustedes Que nos vea pisteando antes de mediodía Entonces mira y vaya, diga ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes la vironga aquí, da? Para que no se dé cuenta Mira, guáchano, mira Te pones el condón aquí De Coca-Cola Y listo Así la abres Te sientas bien crudito Ay, guasa, guasa Oye, sale la señora ¿Qué estás tomando? Coca Y no hay pedo Síganme para más consejos Fentamente a su compadre Luisiqui, alias El Pony No hay pedo Síganme para más consejos